Música 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 Ey ustedes Ustedes son los c****** de las personas no Si semos Valen b**** todos y tu mas P****** Joto c****** Poser No eres true Eres un p****** Joto Yo no soy gay mi novio si No me digas Quien soy yo Soy mitad caballo Mitad humano Y aun así Chábelo No me Busca Chábelo Es nuestro día No me digas Chábelo No me digas 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 ¡Me amaneció tu mamá! Siempre es que se volan desnudos Y viajaré en el tiempo Para bailar comienza mi gol ¡Lo que me pisaron en pie! ¿Qué te hizo chamellote? Si a ver la sensación probada deja de pasar Solo un loco sexual que no estaba en la controla ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Tinguana! ¡Quiero ver un Wallapet muy masivo! ¡Esta noche aquí con Dios! ¡Posición para el Guremeta a la bandera! You let me be El machista satánico Chabelo Where can you be? ¡Qué güey no quiero cantar sobre Chabelo! ¡Ya güey, cátale! El machista satánico ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Suscríbete al canal! Así es, soy yo, Chicharito No mames, no es Chicharito, Chicharito no juega a básquetbol Claro que soy yo Toma, cuate Gracias, Chicharito Te ayudará con tus guturales Bueno, chavos, me retiro Antes de criticarme, intenta superarme Chavelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!